Bueno, pues resulta que nos hemos ido al campo y o bien no tenemos trípode o tripié o bien no hemos querido cargar con un trasto tan pesado cuando nos vamos de paseo. Así que la solución, pues buscamos un árbol, elegimos la altura deseada, colocamos nuestro teléfono... Pero, pero espera, ¿cómo se sostiene ahí un teléfono? Pues gracias al tricor. Ahora queremos hacer un plano cocinando, pero tenemos que salir nosotros explicando los pasos e ingredientes y por lo tanto necesitamos que se vea también nuestra olla o sartén. Así que para este plano necesitaríamos un ángulo frontal y elevado. ¿Y cómo lo conseguimos si no tenemos un trípode? Pues ahí lo tenemos, lo ponemos a grabar y listo. Un plano perfecto y no está levitando, no. Esto es todo gracias al tricor. Para este tercer ejemplo se complica la cosa, pues queremos un plano cenital, es decir, desde arriba, para que se vean nuestras manos en acción. ¿Y cómo lo hemos conseguido? Mirad que chulo. Pues utilizando nuestro tricor, porque sin duda es lo más práctico, sencillo y está al alcance de todos. Pero entonces, ¿qué es tricor? Bueno, ¿y qué os ha parecido? Una pasada, ¿no? ¿Cómo se aguanta un teléfono ahí del árbol, de la campana, del mueble, de la cocina? ¿Cómo lo hacemos? Pues con algo que tengo aquí y que tengo yo, que tienes tú y que tiene todo el mundo, absolutamente todo el mundo. Además es que es gratis, gratis, la palabra mágica. Todos lo podemos fabricar en menos de dos minutos. ¿Queréis verlo? Ahí está amigos, un simple cordón que todos tenemos en casa. Un cordón con dos lazos que le hacemos a los extremos y nos sirve para todo. Para aguantar nuestro teléfono, para aguantar nuestras cámaras de vídeo, para aguantar nuestras cámaras de fotos, para cubrir casi todos los ángulos, casi todos los planos que quieras conseguir. Y lo mejor es que lo puedes llevar todo el tiempo contigo. Simplemente a un cordón le haces dos lazos y nos vale cualquiera. Pero fijaos en este caso concreto la idea que he tenido. Simplemente con el cordón de unas gafas, el que ponemos detrás del cuello para que no se nos caigan, le hacemos un par de lazos utilizando sus propias gomitas, lo cerramos, lo ajustamos y ya nos quedan los lazos. Así de fácil, así de rápido y así de barato. Y cuando hablo de barato, este es el fashion, este es el cool, este es el guay. El que yo lloro siempre aquí en el bolso del pantalón, como podéis ver ahí en la imagen, ese es aún más sencillo porque es un simple cordón de cuero que es muy finito, muy finito. Me he hecho varios con diferentes medidas y lo llevo siempre pues ahí, en la mochila, en el bolsito del pantalón, en la funda del móvil, donde queráis, porque es que no ocupa absolutamente nada. Y si esto os ha parecido poco, mirad el montón de ejemplos que os pongo a continuación. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amigos, espero que os haya gustado mucho el vídeo, no me digáis que no es una pedazo de idea para volar la cabeza, es algo increíble, un abanico de posibilidades infinito, el límite está en nuestro coco, en nuestra imaginación. Y por cierto, si en un momento dado no estáis grabando, alguien que os caiga mal y hacéis uno más largo para los pies de grilletes, ¿cómo lo veis? Bueno amigos, pues ya me despido, bueno amigos, pues ya me despido, ahora sí, no olvidéis suscribiros, darle like y compartirlo con el mundo, no os creéis esas cosas tan valiosas para vosotros, compartirlo para que todo el mundo se enriquezca, para que la humanidad salga ganando. Os mando un abrazote y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!